en desarrollo y actualizamos los datos, lo que sucede esta mañana en allanamientos que se están realizando, que están llevando por parte de las autoridades, esto en Santa Rosa, en Pueblo Nuevo, Piñas, según se da a conocer con las autoridades municipales, esto sucede en allanamientos realizados por parte de la Fiscalía contra la corrupción, ya se logró la detención de tres personas vinculadas, escuche usted, en actos anómalos en la municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, todo esto durante el periodo 2012-2016, se trata de Francisco Javier Estrada Vázquez, Francisco Valenzuela Valenzuela y Eswin Giovanni Duarte Monterroso, los delitos por los cuales se les habla es peculado por sustracción y casos especiales de estafa, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia ante el Ministerio Público, contra las autoridades de la comuna de Pueblo Nuevo, Piñas, Santa Rosa, derivado a una auditoría financiera y presupuestaria, que determinó que por parte del exalcalde municipal Romualdo Yuman García, ya ha fallecido, de hecho, así como por parte del exdirector de administración financiera integrada municipal, Eswin Giovanni Duarte Monterroso, se realizaron diversos pagos por diversos servicios que no fueron prestados, ascendiendo a un monto, pues, bastante grande. El primer caso se habla de ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y dos quetzales, estamos hablando de ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y dos casos, esto después de una serie de investigaciones por parte de las autoridades. Repetimos los datos que fue en un periodo anterior, estamos hablando en el periodo del alcalde anterior, dos mil doce, dos mil dieciséis, Francisco Javier Estrada Vázquez, Francisco Valenzuela Valenzuela y Edwin Giovanni Duarte Monterroso, quienes en estos momentos han sido capturados para iniciar todo el proceso correspondiente.